Sí, bueno, nosotros sí consideramos que este reglamento puede ser una medida de satisfacción de la sentencia dictada por la Corte Interamericana y entendemos, así lo observamos, que es la Corte Interamericana la que debe decir si ese reglamento es válido o no y si satisface su sentencia o no. No será una sentencia de la Sala Cuarta, ni será una disposición del Poder Legislativo u otro órgano interno, el que decida si Costa Rica cumplió con la Corte Interamericana. De manera que esa es nuestra visión y incluso como medida de solución que hemos propuesto es que este reglamento produzca efectos una vez que sea admitido como medida de cumplimiento por la Corte Interamericana, que como les repito es la que tiene que decidir el utilizador. Pero ¿cuáles son los detalles del reglamento? Bueno, el reglamento, en primer lugar, levanta la prohibición, que es más una prohibición de facto, ¿verdad? Establece una regulación en relación con la transferencia de embriones, permite que cualquier persona pueda recurrir a esta técnica, ya sea un matrimonio, una pareja en unión de hecho o una mujer, digamos, que requiera la técnica. La técnica establece mecanismos de supervisión y de control para efectos de que los profesionales que puedan practicar la técnica estén fiscalizados y que el servicio sea un servicio acorde a estándares internacionales. Hay que decir que esta es una temática más del campo médico y es un tema que está muy desarrollado en protocolos internacionales. Es decir, solo en Costa Rica no se practica esta técnica. En todos los demás países los médicos han desarrollado y los reglamentos jurídicos han desarrollado una gran cantidad de mecanismos para que fiscalizar este servicio. Y ese es el objetivo.